Sin duda alguna, Charlotte Katakuri es uno de los personajes más queridos por los fans de One Piece, ya que en general es un personaje genial y que da para que lo ames y lo respetes por diferentes motivos y factores que comentaremos en este video. Pero, ¿realmente merece ser tan popular o está siendo sobrevalorado en exceso? Pues justamente de este tema quiero hablar el día de hoy para responder a esta pregunta, analizando de forma resumida cuatro aspectos del personaje para llegar a una conclusión global, los cuales son su diseño, su caracterización, su nivel de poder y su relevancia para la trama. Antes de comenzar, aclaro que no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. En cuanto a su diseño, tengo poco que decir, creo que es de los mejores de todo One Piece y está muy bien pensado, y esto es tan así que yo creo que para muchos Katakuri es su personaje favorito de la serie solo por su gran diseño, el cual desprende originalidad e impone respeto desde el minuto uno. Por lo que, en síntesis, y porque no tengo mucho más que comentar, el diseño de Katakuri es espectacular y no está sobrevalorado para nada. Aunque claro, quizás este punto pueda ser un factor importante a considerar a la hora de valorar a un personaje, porque a veces mucha gente se deja engañar por lo superficial, y por eso termina sobrevalorando a ciertos personajes, pero en el caso de Katakuri, para nada siento que sea así. Después, en cuanto a su caracterización, también creo que Oda hizo un gran trabajo con este aspecto del personaje cuando en un principio parecía que Katakuri sería un poco más genérico y no destacaría demasiado al compararlo con otros comandantes, porque la premisa de Katakuri apuntaba a que era un tipo fuerte, poderoso, invencible y perfecto, al cual todos sus hermanos quieren y respetan, pero sobre todo admiran, gracias a su supuesta perfección. Pero al final, durante su pelea con Luffy nos enteramos de que las cosas no eran tan así y aunque sí fuese poderoso y otras cosas que nos contaron, para nada era perfecto por defecto y realmente daba esta imagen porque quería proteger a sus hermanos y hermanas de cualquier mal o daño externo. Y a sus ojos, la mejor forma de protegerlos era demostrando que no tenía puntos débiles y que era perfecto y meticuloso. Y bueno, la verdad es que esta especie de dualidad que presenta el personaje y que está directamente ligada con su trasfondo me parece genial y muy interesante viniendo de un antagonista, porque en One Piece, gran parte de los villanos no son muy profundos que digamos en cuanto a escritura y la justificación que tienen para sus fechorías son bastante simples, pero en el caso de Katakuri, si bien no es que sea el personaje más profundo de la historia, por lo menos no actúa por motivos egoístas o superficiales y todo lo hace por el bienestar de sus hermanos. Y aquí podría decir que lo hace por su familia en general, pero a mis ojos es evidente que Katakuri no es 100% leal a Big Mom y no tiene un apego emocional tan fuerte por ella. Porque si fuese así, no hubiese dejado escapar a Luffy al final de su combate ni tampoco le hubiese dicho que lo consideraba un rival digno para motivarlo y mucho menos le hubiese preguntado si volvería a World Cake para derrotar a la Yonkou en un futuro ni tampoco hubiese sonreído al escuchar que los Moigwara escaparon a salvo del territorio de Big Mom. Así que en resumen, Katakuri es un personaje con muchos matices y que se diferencia bastante del resto de comandantes de Yonkou, los cuales a veces parecen NPCs con personalidades genéricas como Jack o Smoothie y que viven única y exclusivamente por y para sus capitanes, demostrando a veces que ni siquiera les importan sus propios compañeros de tripulación. Por lo que al igual que en el punto anterior, me parece que la caracterización de Katakuri no está para nada sobrevalorada y su forma de ser honorable y considerada es de lo más destacable que tiene el personaje. Ahora, al hablar del nivel de poder de Katakuri, entramos en un tema algo controversial, porque si bien Katakuri es un personaje poderoso y que ha dominado perfectamente su fruta del diablo, siendo uno de los pocos personajes despertados confirmados de la serie, creo que en este apartado a veces sí que se sobrevalora un poco al personaje, porque está bien. Durante World Cake sí era más fuerte que Luffy en todos los sentidos y nuestro capitán escapó de milagro, pero a estas alturas de la serie, supongo que Luffy ya podría derrotarlo con relativa facilidad y quizás hasta Zoro y Sanji podrían lograrlo aunque con mucho esfuerzo. Y por lo tanto, tomando como base a los Piratas Bestias para decir qué nivel de poder siento que tiene Katakuri en la actualidad, yo diría que está más o menos entre nivel Tobirropo y comandante de los Piratas Bestias, y por ende, seguramente tendría ciertos problemas para derrotar a King o a Queen. A Jack siento que sí lo derrotaría con propiedad, pero con los otros dos tengo mis dudas. Pero bueno, dejando de lado estas especulaciones, porque como ya sabrán, odio especular, siento que Katakuri es un pirata poderoso y que vale más de mil millones. Pues claro que sí, sin ninguna duda. Pero ahora, siento que es uno de los comandantes de Junko más fuertes de la serie y que podría pelear de tú a tú contra otros personajes muy poderosos como los Almirantes, por ejemplo. Pues me da la impresión de que no y creo que desde su participación en World Cake y por culpa de la escala de poder tan inestable de One Piece, la cual durante Wano se desestabilizó una barbaridad, creo que Katakuri quedó un poco desactualizado en cuanto a nivel de poder se refiere, porque el haki de observación avanzado y las frutas despertadas ya no son una novedad y hay muchos otros personajes que incluso dominan estos conceptos mejor que Katakuri. Y por lo tanto, aunque este personaje sea bastante fuerte y su cabeza esté bien valorada, siento que cierta parte de la comunidad lo sobrevalora demasiado en este aspecto por lo menos. Finalmente, al hablar de su relevancia para la trama, no tengo tanto para comentar porque Katakuri es de esos personajes que solo aparecieron en un arco para cumplir una función en específico, la cual en este caso fue la de ser un rival superior a Luffy en todos los sentidos y que le permitiera a nuestro capitán mejorar su haki de observación. Y la verdad es que este rol lo cumplió bastante bien. Y además, de pasada conocimos a un personaje interesante y que terminó siendo más que un simple obstáculo que Luffy debía superar. Y por lo tanto, aunque me gustaría haber visto más a Katakuri en pantalla, tiene sentido que se haya quedado en World Cake protegiendo el territorio y a sus hermanos y hermanas mientras Big Mom andaba en Wano. Y por eso, viendo su desempeño durante el arco de World Cake y el cómo se desarrolló gracias a Luffy, por ahora su única participación en la historia tiene mi aprobación y no siento que por este apartado esté sobrevalorado. Entonces, después de comentar estos cuatro aspectos importantes del personaje, ¿se podría decir que Katakuri está sobrevalorado? Pues a grandes rasgos me parece que no. Katakuri no está sobrevalorado y tiene más que merecida su popularidad. Y si bien como ya comenté, sí siento que algunas personas sobrevaloran su nivel de poder, no me parece que solo por esto el personaje por completo esté sobrevalorado. Porque su diseño está muy bueno, su caracterización es interesante y durante su única participación en la historia fue determinante y hasta se terminó desarrollando como personaje. Y además, así como muchos sobrevaloran su poder, siento que en consecuencia también muchos lo infravaloran más de la cuenta y no me parece justo. Porque entiendo que puede ser molesto el ver a gente sobrevalorar algo. Lo entiendo y a mí a veces también me pasa. Pero en este caso, no entiendo cuál es la necesidad de hacer lo contrario e infravalorarlo por algo que no es culpa del personaje ni de Oda y que tiene que ver directamente con los fanboys de Katakuri. Pero en fin, en resumidas cuentas, siento que Katakuri es un gran personaje y que en general destaca en prácticamente todos los aspectos que lo componen y que sí es fuerte, hábil y poderoso, aunque dentro de los personajes más fuertes de la serie, no esté en el top 10 o el top 20 o quizás ni siquiera dentro del top 30. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos redes sociales del canal. Así que te invito a seguirme en Twitter, TikTok o en Discord. Y también, y para que no te pierdas ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones, ya que al hacerlo, me estás ayudando muchísimo para poder continuar con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.